¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están bienvenidos? Es PC en Super Vídeo el día de hoy Vamos a mostrarles cómo hicimos a este jugador en Clubes Pro ¿Listo? Vamos a mostrar uno por uno de las ediciones avanzadas o específicas de Cruyff ¿Listo? Vamos a hacerlo chiquito Pueden comparar aquí el Cruyff que hicimos con el Cruyff original La verdad, siento que lo más parecido posible que hemos logrado hacerlo Porque ustedes saben que en este PC-65 está un poquito más complicado hacer algunas cosas de las caras Entonces bueno, les voy a mostrar parte por parte Lo primero es que nosotros no lo hicimos con la estatura real de Cruyff como tal Porque necesitábamos ser para otra posición Entonces lo que le pusimos es esto Pero tú lo puedes decorar o hacer a la posición que tú quieras ¿Listo? Entonces bueno, vamos acá a ponerle en cabeza Lo primero que vamos a hacer acá Es en esculpir En escultura básica O bueno, en escultura avanzada ¿Listo? Entonces vamos primero acá Está la parte de esqueleto, cráneo ¿Listo? La parte de acá es igual En la coronilla Están estos de acá Cráneo posterior Cienes Acá en las sienes sí cambia una cosa La parte de ambos lados y derecho es de esta forma Y la parte del lado izquierdo es de esta Ya que son cosas mínimas Pero de verdad hacen el cambio En la parte de complexión Iniciamos con las sienes Lado izquierdo y ambos lados Y en la parte de grasa corporal Acá no tiene ninguna El siguiente es la frente Entonces iniciamos esqueleto Parte superior Parte inferior Ambos lados Lado derecho Lado izquierdo Tienen que cambiar un poquito De verdad Influye Yo pensaba que no Bueno, lo estaba haciendo y sí influye Frente superior Frente inferior ¿Sí? Son las únicas que hay En la parte de complexión no hay nada Y en la parte de grasa corporal Está Ya, perdón Centro de la frente Lados de la frente Acá en el lado izquierdo Y en ambos lados Creo que estoy cansado Ahí quedó bien En las cejas Tenemos acá Ambos lados Y lado izquierdo Centro de cejas Exterior superior Lado izquierdo Y ambos lados En ambos lados Y lado derecho Son lo mismo Literalmente se acomodan automáticamente Igual Y el lado izquierdo Si es el que cambia Cejas En ambos lados Lado izquierdo La parte de complexión Está Centro de cejas Y ambos lados Espacio entre cejas Y grasa corporal Pues no hay nada En los ojos Como así Ojos Cuenca de ojos En la parte de complexión Está pliegue Párpado de centro Saca otra vez Vuelve a ambos lados Y al lado izquierdo Pliegue Párpados Está este lado izquierdo Y aquí A ambos lados Es lo mismo Todos al full Pliegue Párpados interno Es así Cambias un poquito La parte de abajo Si se dan cuenta Párpado inferior De centro Cambia bastante Dependiendo El lado Cambia bastante El exterior Inferior También cambia Medio medio Unos punticos Nada más Pero pues siempre Pero pues siempre son De verdad Son puntos Que cambian Tengan cuenta Por ejemplo Nada más En el ojo En la parte de acá Es mucho más apagado Que este Son por esos Mini detalles Porque de verdad Este juego Te pone a poner Cada detalle Para los jugadores Ángulo exterior De los ojos Ángulos interiores Llega Párpados Yo creo que esto Ya Ya lo vimos Vamos con el siguiente Ojos Ahora va Orejas Empezamos con la parte De Ah ok Me faltó ponerles Aquí Grasas Así tiene Párpado superior Párpado inferior Debajo de los ojos Ya Ahora sí Orejas Esqueleto Vamos con esta parte Complexión Oreja Exterior Superior Tenemos acá En ambos lados Derecha E izquierda Oreja Exterior Centro Ambos lados Derecha E izquierda La parte Inferior La parte Superior El interior Inferior El lóbulo Esta parte Me parece un poco Complicada Porque yo no le veía Muchos cambios Al igual que El dragos De la oreja De verdad Son Esto parece Los sim Versión Mejor Una locura Una locura La locura La grasa corporal Vemos oreja Superior Exterior 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 Todo es al máximo Inferior Exterior También Todo es al máximo Superior Los dos Los dos Están al máximo Nariz Esto también al máximo En la grasa corporal En el esqueleto La parte nariz Vemos que es así Fuente nasal En el centro Fuente nasal Superior Que pues es esa partita De allá Siren que es un poquito Más alzadito Y que es más Como larguita La nariz La complexión Así Ambos lados Lado derecho Lado izquierdo Vamos al exterior Superior Está en Ambos lados Derecho Izquierdo Superior Centro No cambian La inferior Ambos lados Derecho Izquierdo Las puntas También llegan A importar Puntas nasal Debajo Puntas nasal Inferior Puntas nasal Superior ¿No? Ya lo vimos Lo siguiente Mejillas Las mejillas Aparte del esqueleto Tiene un cambio A ambos lados Y Lado izquierdo La nariz No cambia mucho Porque pues Cruyff Es como Así Pues no cambia tanto En la complexión Si ya cambia un poquito No, no cambia Mentira Es igual Tanto ambos lados Como izquierdo Es lo mismo Es en mejillas Exteriores Superiores Ahí si cambiando Un poquito Como un puntico De diferencia Los ojos interiores Cambia Y en la grasa corporal En mejillas superiores Lo va a cambiar Mejillas inferiores Cambian unos puntos Nada más En la quijada Si cambia medio Bastante Y se dan cuenta Cambian de puestos El de abajo Es más Y el de arriba Es menos Ahora Mejillas interiores Superiores Cambian un punto Nada más Las sienes Cambian también Y ya La parte de la boca Vamos a empezar Es con esqueleto Es con esqueleto Es con esqueleto ¿No? Boca exterior superior Así Ambos lados Lado derecho Y lado izquierdo La parte En complejión De comisuras De la boca Vemos en ambos lados El lado derecho Y el lado izquierdo Cambia solo en uno De los puntos Nada más El espacio entre los labios Centro El espacio entre los labios En los lados También cambia El centro superior Del labio superior Ahora el labio inferior Digo que Lado superior Del labio superior Es Ambos lados Lado derecho Y lado izquierdo Esquina superior Del labio superior Ambos lados Lado derecho Y lado izquierdo También cambiando un poquito Centro inferior Del labio superior ahora sí la parte inferior lados inferiores el volumen del labio la verdad es que no cambia surco subnasal volumen del labio inferior este sí cambia a diferencia del superior este sí cambia bueno pues el centro superior lado superior del lado interior inferior ambos lados lado derecho y lado izquierdo acá también pues este es un solo ambos lados derecho e izquierdo este sí cambia bastante si se dan cuenta al igual que las estrellas inferiores también llegan a cambiar un poco ya volvemos a las marcas de comisuras en la grasa corporal tenemos lado desde la boca donde dice que ambos lados cambia al lado izquierdo labio superior no cambia labio inferior ambos lados lado derecho y lado izquierdo cambian un punto lados de la boca ambos lados lado derecho y lado izquierdo también cambian un punto labio superior ya los dientes de esa vemos que dientes superiores van a quedar así los dos al mismo tamaño dientes inferiores igual los colmillos sí cambian ¿no? entonces tienen acá un cambio de esa parte lado derecho ambos lados y el izquierdo son iguales en los puntos pero pues no son de la misma medida que los otros dientes las puntas de los colmillos están ambos lados y en el izquierdo son lo mismo las suspides ambos lados y lado izquierdo son lo mismo las puntas al igual son lo mismo incisivo exterior es el mismo todos están más y más alineados puntas del incisivo las mismas para estos tres incisivo interior están alineados todos en los tres modos las puntas también están igual ahora la parte más por eso mismo la parte de los dientes porque todo también de todo conecta con todo entonces como que ah este es diferente no todos están igual ¿no? en la parte de conflexión no hay ninguna y en la parte corporal no hay ninguna ¿listo? eso es por parte de la cabeza ya para el tono de piel vemos que su tono de piel es el número 2 su te es el número 3 superficie de la piel 22 ya está tono 2 es número 3 superficie de la piel 22 ninguna peca ninguna cicatriz ningún lunar ni ninguna rosa seca maquillaje facial o maquillaje labial nada 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 de eso acá en la parte uy perdón ya les mostré como tal la cabeza entera entonces vamos a saltar este acá porque pues esto es lo que se muestra parte por parte ya se los mostré lo que no les mostré fue la parte del cuello el cuello es el número 9 ¿listo? los ojos son azules los ojos ya les mostré la configuración igual que las cejas la nariz y los dientes la configuración ya se las mostré vamos por el cabello el cabello es un dorado oscuro tipo el cabello 9 largo porque no había otro parecido la verdad el color de ceja se veía un facial de dorado oscuro sus cejas es el número 4 si encuentran uno que hice como arqueado algo así tipo de ceja arqueada es esa no la encontré no sé si es que tendré que desbloquear después o algo pero si la vi y las cejas mucho más arqueada ¿listo? entonces pues si pueden entenderse eso háganlo arco alto vello facial 287 que es que casi no tiene vello facial y ya eso es todo espero les haya servido si hay alguna duda o algo me lo pueden comentar les estaré diciendo si quieren por ahí también las medidas de todo esto entonces nos vamos a otro video espero les haya servido este de acá otro beso gigante no olviden seguirme en mis canales de Twitch y de Kiktok hago stream todos los días adiós no olviden seguirme en mis canales de Twitch Gracias.